Bienvenidos a todos quienes nos acompañan a este canal en YouTube, LJ Society Español, la Sociedad de León de la Tríodos de Yuda. Yo soy Alonso, representando la Sociedad de León de la Tríodos de Yuda de Su Majestad Imperial, Haile Selassie I. Gustaríamos continuar con esta lectura semanal Rastafari número 52. Le corresponde al Sábado, Shabbat en el Hebreo, Senbet en el Etiope, Amhárico, Septiembre 18 al 19 de 2015. De hecho, para quien le interese, le interesca, Septiembre en el Amhárico se diría Meskerem, este mes Meskerem. Bueno, la lectura es titulada Y Fue, y esto es correspondiendo a Moisés, y Moisés fue, y fue Moisés. En el Hebreo esta lectura es titulada Vayelaj, y en el Amhárico, Musen Heido. Las lecturas para este estudio empiezan en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 1 al 30. Dentro de los profetas, se encuentra en el libro de profeta Isaías, capítulo 55, verso 6 al 8. Y para el Nuevo Testamento, se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 10, verso 14 al 18. Vamos a empezar dirigiéndonos al libro del profeta Amos. Gran significancia encontramos en lo que leemos en el capítulo 9, verso 7. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehová, dice Yahweh, ex de Abher, como hijos de Etiopes. Entonces, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Bueno, vamos a pasar ahí. Pero algo que debemos guardar, cuando nosotros como llamados Rastafari presentamos acerca de estas revelaciones de los tiempos. Estas cosas que se nos han demostrado ser sieles y verdaderas. A la palabra. La palabra manifestada en vida. Israel y Etiopía juegan un gran papel en lo que es, ha sido y siempre será. Así es de que debemos recordarlo. Ahora, teniendo eso en mente, nos vamos a dirigir al libro de Autonomío. Y esto es parte de la lectura, del estudio para esta lectura. Número 52. Y fue. Hablando de Moisés. Y fue Moisés. Vamos a presentar acerca de la apostasía. Apostasía. No sé cómo aplicar el acento a través de esa palabra. Pero, la apostasía o apostasía. Libro de Autonomío porque fue predicha. Y aquí lo vamos a encontrar. Libro de Autonomío. Capítulo 31. Vamos a empezar con el verso 16. Y Jehová, Yahweh, Xeabher, dijo a Moisés. He aquí. Tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va. En estando en medio de ella. Y me dejará. Y invalidará mi pacto que he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día. Y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos. Y le hallarán muchos males y angustias. Y dirá en aquel día. ¿No me han hallado estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día. Por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enseñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos. Para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Bueno, voy a pausar ahí. No sé, eso trajo algo a mi mente. No sé la mayoría de ustedes. Pero aunque yo no soy una persona grandemente conocida en el reggae. Fue el reggae que me despertó. En parte. A empezar a contemplar que existe un Dios. Que pues a través de la música parece traer buenas vibras. Vibras positivas. Y cuando empecé a notar que este tipo reggae empezó a hablar cosas que para mí se escuchaban cristianas y religiosas. Y yo no me sentí en oposición a ello. Empezó ese cambio. Empecé a buscarlo. Pero no la canción. A él, a quien le cantaban. Que es muy diferente. Mucha gente ama el reggae. Conocen todos los grupos. Los artistas. Los nombres. La historia. Esas cosas jamás me importaron. Y no me importan hasta este día. De hecho. Y no es para hacer menos el reggae. Y no es para hacer menos a nadie. O sea, adelante a quien le guste. Pero a mí en lo personal hasta este mismo día. Si lo escucho o no. No es de gran importancia. Ahora, eso sí. Si escucho algún tipo de música. A veces. Por lo regular. Es un poco de reggae. Pero un reggae aterrizado. Entonces, habiendo dicho eso, continúo con el tema. A ver si no se nos olvidó. Bueno, era lo que a quien le cantaban. ¿Por qué le cantan a este? Y fue ese testigo. Porque en lo personal. Mi experiencia era de que. De rechazar con todo lo que tenía. Eso de un Jesús Cristo y una religión. Porque odiaba cualquier idea que tenía que ver con eso. Me oponía. Sin embargo, no fui un adversario al mensaje que presentó el reggae. Y sin duda, este cántico que se habla aquí, tiene bastante que ver. Porque sí, hace dos mil años nos apartamos de él. Y ahora este cántico nos recuerda y nos empieza a dirigir a quien le cantamos. A su majestad imperial Jaili Selassie I. Y habiendo sido llamado de él, entonces él nos entrega a quien antes rechazamos. Y volvemos a ser esta familia de nuevo. Superando las dificultades que se nos habían presentado. Ahora Etiopía juega un gran papel en esto. Etiopía tomó ese lugar de Israel. Ahora vemos que Etiopía ha abandonado a él quien la creó. Han traicionado a su majestad imperial. Pero no es para condenar, sino es para nosotros como ellos fueron a nosotros. El fiel y verdadero testigo. Ahora nosotros tenemos que ser para ellos fiel y verdaderos. Y demostrarles esas cosas que no saben. Demostrarles el error. Así como ellos nos han ayudado a demostrarnos el error que nosotros hemos cometido. Así es de que este es un esfuerzo familiar. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de Etiopés. ¿Qué dice eso? Dice que el Padre nos dice a través del Hijo. Son tus hermanos, son tus hermanos, es tu familia. No olvides de ellos, son iguales. Yo he sido un Rey de Reyes para ambos. Yo he sido un Dios para ambos. Para ustedes soy un Padre y llama ahora a ellos quienes lo han olvidado. A Etiopía. Ahora continuamos. Vamos a dirigirnos a la porción de... De... De Iseas. Y ahora otra nota, pequeña. Escondió su rostro. La gloria de Dios es esconder la palabra. Honra de Reyes es escudriñarla. Realmente somos de lineaje real. En el que es Zedek, realmente somos Reyes, profetas y sacerdotes. Hemos escudriñado la palabra. Las cosas secretas le pertenecen a Yama. Las reveladas a sus hijos y hijas. Fieles y verdaderos. Y verdaderas. Pero escondió su rostro. Porque desea que lo encuentremos en el Espíritu. Eso ha sido el problema de la humanidad desde el principio. Rechazar el Espíritu. El rostro lo ha escondido. Él se ha escondido en cuerpo humano. Que lo busquemos en el Espíritu. Para que superamos la carne. Y vivamos con él para siempre. Ahora, como habíamos dicho, el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 6 al 8. Busca a Jehová mientras pueda hacer hallado. Y amadle en tanto que está cercano. Deje el impio su camino. Y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, a Yahweh, en espíritu y en verdad. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El más alto demuestra misericordia y perdón a aquellos quienes se encuentran en dificultad. Porque él también es carne. Pero en el Espíritu lo debemos hallar. Esta lectura titulada, y fue, el andar, cómo vivimos, cómo caminamos, cómo pensamos, cómo somos. ¿Somos tras él? ¿O debemos reconocer que estamos en otro camino y regresar a él? Buscad a Jehová, a Yahweh, mientras pueda ser hallado. Y amadle en tanto que está cercano. No vaya a ser que cuando hablemos, no escuche. Deje el impio su camino. Y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, a Yahweh. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que hemos aprendido en este mundo, la religión, los pensamientos. Dejen todo eso y escudriñen la palabra. Porque en la palabra lo encontramos. Si es que recibimos la revelación en lo viviente. Recuerdo una escritura, no sé exactamente dónde dice. Búsquenme entre los vivientes, no entre los muertos. Que yo soy, siempre. Y he aquí, el león conquistador de la trío de Yuda. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, Yahweh. Ahora pausamos y vamos a dirigirnos a... A la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 10, verso 14. Capítulo 11, al 18. Y dice... ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo esto son preguntas. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito... ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz? De los que anuncian el evangelio de los bienes. Más no todos obedecen al evangelio. Disculpen. Más no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice... Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír. Y el oír por las palabras de Dios. Más digo... ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos. Y hasta los cabos de la redondez de la tierra. Las palabras de ellos. Ahora, en este tiempo presente... Ha nacido en la segunda generación. El Isaac. El Isaac. En quien la semilla será. La primera generación nacida en carne. Ahora nosotros nacidos de arriba en el espíritu. Hemos sido enviados. Tenemos propósito. No hay casualidad. Existimos para esto mismo. Se nos han revelado las cosas que son secretas. Gloria de reyes. Gloria. Honra de reyes. Gloria de reyes. Rasteferi. Reverencia. A la cabeza. A la cabeza. ¿A quién da reverencia? Eso es nuestro llamado. Esto es en donde vamos a ir. En donde vamos a andar. Esto es en lo que fue Moisés. Y Moisés fue. Y fue Moisés. Y fue Rastafari. Rastafari fue. En camino. De quien lo llamó. Para servir. A él quien nos salvó. Llamados del Padre. Amén. Amén. Gracias.